Gracias Jesús por esta vida que tú nos regalas Te doy gracias Señor por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Pagarte no puedo mi vida Señor Te adoro Jesús mientras me da vida Pagarte no puedo mi vida Señor Te adoro Jesús mientras me da vida No tengo nada Señor No tengo nada Señor No tengo nada Señor No tengo nada Señor Te doy gracias Señor Pagarte no puedo mi vida Señor Te adoro Jesús mientras me da vida A ver los que están felices levanten su mano arriba Con la mano arriba a todos ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gracias Padre por bendecirnos Gracias por bendecir a esta familia mi Dios Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Pagarte no puedo Mi vida Señor Te adoro Jesús Mientras vida me das Pagarte no puedo Mi vida Señor Te adoro Jesús Mientras vida me das No tengo nada Señor Solamente mi ser Como prenda a ti Tómalo por tu amor No tengo nada Señor Solamente mi ser Como prenda a ti Tómala por favor Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Pagarte no puedo Mi vida Señor Mi vida Señor Te adoro Jesús Mientras vida me das Mientras vida me das Con gozo Con gozo seguimos alabando Con gozo seguimos alabando Adórale, adórale al que vive romano Gózame la presencia del Señor El Señor que sufriré Música Música Fuerte los aplausos al Señor hermanos Música